La estrategia está dirigida a reducir curvas de cargas de energía eléctrica. Medidas en el sector estatal y el llamado a la conciencia en el sector residencial han de favorecer la disminución de demandas y consumos. La acción más rápida, más fácil para lograr enmarcarse en un plan de consumo de cualquier servicio estatal es cortar, pero ese no es el camino, porque nosotros necesitamos, nuestra economía necesita producir. Nosotros suprimiendo el servicio no resolvemos el problema. Nosotros tenemos que producir y tenemos la obligación de hacer crecer y sostener la economía. Por tanto, hay que buscar las reservas y la racionalidad en el uso de la electricidad y de los combustibles. No podemos pensar que la solución es parar una industria, es parar un lugar de producción, es parar un lugar que tiene que ver con la producción de alimentos, es afectar cuestiones de la agricultura que tienen que ver con la producción de alimentos. A pesar de que todo eso puede ser una solución que aparentemente es muy rápida, porque usted realmente detiene cualquier cuestión de esas y entonces a partir de ahí no hay un consumo de electricidad. Sí, pero eso tiene un efecto después y la batalla no puede ser esa. Y aunque el sector residencial esté o no enmarcado, la batalla principal tenemos que librarla en este sector residencial, en nuestro sector residencial, en lo que tenemos que hacer con la familia. En todas las provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud, se enfatiza en las inspecciones, las autolecturas y en el enfrentamiento a las ilegalidades. Al cierre, el homenaje del Ministerio de Energía y Minas a la Federación de Mujeres Cubanas en su aniversario 60, como expresó el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la revolución tiene en las mujeres cubanas hoy un verdadero ejército, una impresionante fuerza política. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión.